La realeza puede elegir entre cualquier alimento del mundo, pero cuáles son sus comidas preferidas. Desde opciones saludables a caprichos ocasionales, esto es lo que prefieren algunos de los miembros de la realeza. Luego de su fallecimiento en 1997, la princesa Diana sigue fascinando al público. A diferencia de otros miembros de la realeza, Diana hablaba siempre de sus dificultades, incluido un trastorno alimentario. Cuando superó este trastorno, siguió una dieta sana llena de verduras. Uno de los platos favoritos de Diana eran los huevos Sousette, huevos Benedict servidos dentro de una papa asada. Otra comida que Diana adoraba eran los pimientos rellenos, según su chef privado, Darren McGrady. Para hacer este plato, se colocan champiñones, calabacín y arroz en un pimiento, se cubre todo con queso y se añade salsa de tomate para darle más sabor. Según McGrady, la princesa Diana pedía esta comida varias veces a la semana. La reina Isabel II vivió casi 100 años, así que tiene sentido que la gente se interesara por su estilo de vida. Según People, comía muchas de las mismas cosas todos los días. También tenía algunas reglas para su dieta. No consumía almidones como pasta, arroz o papas a la hora de cenar. Tampoco comía mariscos ni foie gras cuando salía a cenar. Según Marie Claire, la norma de no comer mariscos se aplica a toda la familia real para evitar intoxicaciones. A la hora del té, la reina no podía saltarse los sándwiches de mermelada. Se dice que estos bocadillos imitan las dimensiones del antiguo penique inglés. Todo lo que se necesita para hacerlos es pan, mantequilla y mermelada. Según McGrady, la reina Isabel comía un sándwich de mermelada todos los días. El príncipe Felipe vivió una larga vida, ya que murió a los 99 años. ¿Qué hábitos alimenticios le permitieron vivir tanto tiempo? A pesar de la aversión de la familia real a la comida de mar, Felipe hacía una excepción con el salmón. Una de sus comidas más apreciadas era un plato llamado koulibjak de salmón, un tipo de pirogue o pastel relleno ruso. Este pastel relleno de pescado suele prepararse con trigo, cerraceno o arroz. Otros rellenos suelen ser eneldo, huevos duros y champiñones. Todo ello se envuelve en un paquete de hojaldre. Se le da forma de hogaza y se hornea. Esta receta rusa, algo elaborada, parece apropiada para la favorita de un príncipe. El rey Carlos III es conocido por sus demandas quisquillosas, en especial las peticiones que hace a su personal de cocina. McCrady, que ahora es el chef personal del rey, dijo a Delish que una de las comidas favoritas del monarca es el cordero a la plancha con risotto de setas silvestres. Pero el rey exige que se prepare de una manera específica. Las setas deben ser orgánicas y deben proceder de sus tierras. Según los informes, Carlos les enseña a los cocineros dónde encontrar las mejores setas en su estancia en el castillo de Balmoral, la residencia escocesa de la familia real británica. Y el cordero también debe ser orgánico. Camilla Parker Bowles está casada con el rey Carlos desde el 2005, pero su relación se remonta a mucho antes. Camilla tuvo una larga rivalidad romántica con la princesa Diana, lo que hace que los partidarios de Diana le guarden rencor incluso hasta hoy. Pero Camilla también tiene sus fans incluida la misma reina, y quienes consideran a Diana la princesa del pueblo quizás se sorprendan al saber que a Camilla le gusta un plato tradicional de la clase trabajadora. Según You Magazine, una de sus comidas favoritas es un clásico, judías cocidas con tostadas. La reina consorte no es tan exigente como su esposo, quien prefiere los alimentos orgánicos, pero sí tiene una petición específica. Camilla dice que las alubias cocidas que se usen deben ser siempre de la marca Haynes. William, príncipe de Gales, es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Él y su esposa Catherine, princesa de Gales, son conocidos por su alimentación sana. Por eso es lógico que al príncipe William le encante comer sushi. Aunque a la familia real no se le permite comer frutos de mar, a William y a Kate les encanta romper esta regla de vez en cuando y disfrutar de este plato en particular. Según Now to Love durante una visita a Japón en el 2018, el chef Akira Shimizu regaló a los duques de Cambridge una caja bento. Al aceptar la caja, el príncipe William respondió diciendo que a él y a Kate les encanta el sushi. Según Express, decenas de miles de personas buscan en Google para saber qué come la princesa Catherine cada mes. La princesa de Gales es conocida por seguir un régimen saludable que incluye batidos diarios y suele seguir una dieta vegetariana. Una de sus comidas favoritas es el curry picante al estilo indio, un plato que le apetecía en particular mientras estaba embarazada. En ocasiones, le gusta cocinar este plato para su familia. Ella señaló que es difícil hacer algo que a todos en la familia les guste, porque cada uno de los cinco tiene una tolerancia diferente. Independientemente del nivel de picante, las recetas de curry que prefiere la princesa no suelen llevar carne. El príncipe George de Gales es el hijo mayor del príncipe William y la princesa Catherine. Es probable que pase tiempo antes de que se convierta en rey, pero si sus papilas gustativas sirven de indicación, será un rey sofisticado. En lugar de pedir los típicos platos infantiles, su comida favorita son los espaguetis a la carbonara. Según el célebre chef Aldo Silly, el espagueti a la carbonara es considerado uno de los cuatro grandes platos de pasta romanos. Lleva panceta de cerdo, huevos, queso, espaguetis, aceite de oliva y pimienta negra. Durante los encierros por coronavirus en el 2020 y el 2021, la madre de George empezó a cocinar pasta fresca, lo que hace que este plato sea aún mejor. La princesa Charlotte es la hija del medio del duque y la duquesa de Cambridge. Más joven que George, pero mayor que Louis. Su comida favorita es la habitual para cualquier niño menor de 10 años. Le encanta la pasta, como los macarrones con queso. Y puede que Charlotte incluso sepa cómo cocinarlos ella misma. Su madre dijo que a Charlotte y a George les gusta intentar hacer pasta con queso juntos. Pero Charlotte también tiene otras preferencias menos comunes, ya que también le encantan las aceitunas. Incluso antes de que el príncipe Harry y Meghan Markle se casaran en el 2018, compartían una afición por la misma comida, el pollo asado. Desde niño, el príncipe Harry fue conocido por su amor a esta comida. El chef real Darren McCready dijo que tanto a Harry como a William les encantaba cenar pollo asado y macarrones con queso. Por suerte para Harry, a su esposa también le encanta este plato. Markle dijo que le gusta cocinar para su esposo, siguiendo recetas como las creadas por la célebre chef Ina Garten. Y el pollo asado se convirtió en una tradición, ya que Harry decidió pedirle matrimonio mientras ambos preparaban el plato. Markle también comparte su afecto por otras recetas de pollo, como el pollo al estilo filipino. La princesa Anna es la única hija de la reina Isabel y el príncipe Felipe, y algunos de sus hábitos alimenticios se hicieron infames. Come plátanos demasiado maduros porque dice que son más fáciles de digerir. Pero no todo lo que le gusta es tan peculiar. La comida favorita de Anna es el faisán a la diabla, comida tradicional inglesa centrada en esta ave de casa. La técnica de a la diabla de un alimento suele consistir en combinarlo con determinadas especias. Pero con el faisán es un poco diferente. Para elaborarlo, un chef cocina dos de estas aves de casa con ingredientes como ajo, cebollas y zanahorias. Se retiran los huesos y se deja la carne en un guiso. Se mezclan nata montada, chutney de mango y salsa inglesa. Se escurre la carne, se mezcla con la nata montada y se hornea. La princesa Eugenia es hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y nieta de la reina Isabel y el príncipe Felipe. Ella suele caer en la tentación de comer croissants, que asegura que son su comida favorita. En el 2018, Eugenia dijo a Harper's Bazaar que tiene un cariño especial por estos panes. Dijo que a menudo se encuentra con el olor de croissants frescos mientras está en el gimnasio o en un Waitrose, un supermercado británico de alta gama. Eugenia también es conocida por preocuparse por su salud cuando se trata de comer. Si no puede resistirse al olor de los croissants, opta por una comida sana en Kingly Court, un patio de comidas de Londres. La princesa Beatriz es también hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. También es conocida por mantener un estilo de vida saludable que incluye seguir una dieta vegana de vez en cuando. Para su cumpleaños, Beatriz ofreció un menú basado en plantas, según Express. Incluso le sirvieron una tarta de cumpleaños sin lácteos. Más tarde, en el 2021, cenó en un restaurante vegano londinense llamado 123V. Allí, Vegan Food and Living señaló que Beatriz pidió sushi vegano y disfrutó mucho de su plato. Esta forma de sushi no lleva pescado, ya que este es sustituido por varios productos vegetales. Algunos restaurantes ofrecen sushi vegano con rellenos vegetales hechos de ingredientes como el aguacate. Y ya que el aguacate ya es un ingrediente tradicional en los rollos de sushi pesetarianos, como los California Rolls o los Philadelphia Rolls, esto ayuda a que la receta tenga un sabor que se asemeja al auténtico. Incluso puedes hacer una versión más fácil de la comida favorita de la princesa Beatriz para comer en casa creando un bol de sushi vegano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!